Gente triste, pero caminar Mi facultad ha sido esta calle Dice ser así como soy Como un perro voy, siguiendo el sol sin saber qué hacer Más pasa el tiempo, más lentísimo soy Desde mi hogar, ya ni sé qué se hicieron De esas cosas que pudieron ser y que no fueron Más gente voy conociendo, más solo me siento Pero siempre busco esa buena satisfacción Mi troma de sol, mi nuevo lugar buscaré Como dije en mi camino, seguiré Mi facultad ha sido esta calle Quise ser así como soy Y como un perro voy, siguiendo el sol sin saber qué hacer Más pasa el tiempo, más lentísimo soy Y como un perro voy, siguiendo el sol sin saber qué hacer Más pasa el tiempo, más lentísimo soy 21 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad del 77%, la presión de 1.001 hectopascales Y debemos decir buenas tardes Chajarí, buenas tardes Región Bienvenidos a una nueva edición de ADN por acá, por la 96.3 Radio Show Chajarí No sé por qué todo eso, será por la... Que un pedazo de tutuca acaba de atravesar mi garganta No, creo que no debe ser por eso, ¿no? Pero bueno Siempre hay que echarle la culpa a alguien Siempre hay que echarle la culpa a alguien Siempre hay que responsabilizar a alguien de las macanas O de los errores que uno comete ¿No? Qué lindo echarle la culpa Bueno, hasta las 8 de la noche La culpa la tiene Macri de último En definitiva siempre terminás echándole la culpa al gobierno Siempre se termina de una forma u otra echándole la culpa al gobierno A los políticos, a los que... o a los Estados Unidos ¿No? Cuando se trata de cuestiones políticas la culpa es de los Estados Unidos Y de su intromisión en las políticas de los países latinoamericanos Y siempre hay que usar la palabra sinvergüenza Sinvergüenza, exactamente O utilizar, ahora hay que utilizar parece que sí o sí para ser gracioso el chingüehüencha ¿No? Te la tomaste toda Te la tomaste toda, chingüehüencha Bueno, 18 horas, 14 minutos Damos inicio ya al programa del día de la fecha Mirá, Luis Álvarez sin pelo Ahí está, en TN en este momento Un poco más flaco, ¿no? Más flaco y sin pelo Luis Álvarez, miren TN, si tenéis en TN Está Luis Álvarez sin pelo y más flaco en la televisión Decía, arrancamos el programa en este preciso instante Porque si no, se va a hacer demasiado tarde Y tenemos muchas, muchas cosas para compartir con ustedes En el día de hoy Hay quienes están escuchando en este momento Es que ha tenido la gentileza que hace un ratito más Acá en ADN Porque bueno, justamente tenemos para hablar cuestiones que tienen que ver con el fútbol Con el deporte A partir de lo que pasó en el día de ayer Y se le da la de fray Así que ya los saludo al Ale que ya estaba acá desde hace un ratito Ale, buenas tardes Muchísimas gracias, gracias por la invitación En realidad es como mi casa ya Porque prácticamente estoy todo el día acá Pero sí contento de estar compartiendo con ustedes la tarde del lunes Claro, bueno, dentro de poco va a empezar un programa a la noche Después de ADN Que sería de música, por ejemplo Sí, se llama Sigo Univloca Bueno, y el señor Elmindo Bando Que ha estado, estuviste por la Autovía 14, ¿no? Estuve, estuve Estuve por allá Vengo de aquello lado Un accidente este que tuvo como protagonista un vehículo del camino del río Uruguay Con cuatro trabajadores, cuatro operarios La causa del huelco aparentemente agarraron un espejo de agua, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se sabe del motivo del accidente? No, no voy a hablar Porque no, no, yo fui Ya cuando los chicos estaban ahí No, 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 no No tuve chance de indagar acerca de por qué Bueno Sí, sí, más que nada Fui porque cuando me dijeron que era un camión Que llevaba varios operarios Sentí que por ahí Y había mucha gente Claro, no Digo, en un accidente donde puede llegar a haber múltiples víctimas Muchas veces no se da abasto con la ambulancia Entonces hay que contener por ahí un poco a la gente Qué sé yo Pero no, no, parece que no Fueron tardados en el hospital de Santa Rosa Sí, sí, pero quiero decir que no No había gente que esté muy grave Ah, eso me fue No, no, lesiones leves Lesiones leves, exactamente Bueno, y saludo a quien está faltando saludar Obviamente estamos hablando de Cristian Perdomo Quien tiene para decirles muchas, muchísimas cosas Pero en este comienzo del programa Simplemente se limitará a hacer el saludo La bienvenida oficial Cristian, buenas tardes Hola, buenas tardes Esta es la última semana de noviembre Impresionante como ha pasado el año Es un dato absolutamente descartable y menor Pero está bueno como para rellenar Claro, también podríamos meter como datos para rellenar en este comienzo Incluso podríamos ilustrar musicalmente esta presente jornada ¿Con qué? Con el tema November Rain de Guns N' Roses No lluvia de noviembre Otro tema con noviembre es Noviembre sin ti de Rey Exacto, sí ¿Qué tendrá noviembre? Que a la gente los inspira a escribir canciones Sí, también el tema de Miguel Conejito Alejandro En noviembre tú fuiste mía También, exactamente Bueno, acaba de sonar un tremendo relámpago ¿Cuánto? A ver, ¿cómo es el cálculo para saber A qué distancia de producido el rayo está teniendo en cuenta cuando llega el sonido? Y el efecto sonoro Cuanto más fuerte ¿Cómo es lo que es el cálculo? Claro, la velocidad de la luz y la velocidad del sonido Bueno, pues yo no voy a estar en una cálculo Yo quiero un cálculo fácil, ¿no? Como hablábamos el otro día de calcular la edad del perro, del gato ¿No? Le preguntamos al señor Defensa Civil Acá el único fácil es Boca Que el día, que el día de sábado ¿Cómo es el día? ¿Qué día para decir esas frases? Claro Y sí Evidentemente quedó evidenciado Bueno, Pulpo, vos que sos el señor Defensa Civil El matemático era Claro ¿Cuánto hay que contar después de que mueve el resplandor? Según Protección Civil Según Protección Civil ¿Cuánto hay que contar después de ver el resplandor? Vos que sos bombero Claro, y aparte sos bombero ¿Cuánto hay que contar después de ver el resplandor hasta que suena el trueno Para saber a cuántos kilómetros se produjo? Hay que contar hasta 10 No me sirve contar hasta 10 Si yo cuento hasta 10 Y pasan varios segundos más Y recién se produce el trueno No me sirve ese cálculo ¿Cómo es la cuestión? Te lo digo después que vaya a hacer esto Productos meteorológicos para aplicación de Defensa Civil Martes 26 de noviembre Destinado a personas ¿Esto dónde es? En federal, pero lo pasaron para el jueves Ah, para el jueves Después que haga esta charla Ahí te aviso Es como una capacitación para poder expresarte acá Claro, y para poder decirle a uno Cuánto Cuánto hay que contar Desde el momento en que ve el fogonazo Hasta que se escucha el trueno Claro, si vale la pena asustarse Porque capaz pasas 10 cuadras Y vos lo escuchas cerca Y es necesario que te asusten yo Yo a lo que... Parece que el rayo de julio cayó Acá, me de acuerdo Claro, en la técnica En la agrotécnica ¿No? Sí Este, como lo hago un paréntesis acá Como los arcoiris ¿Ustedes se dieron cuenta que todos los arcoiris O empiezan o terminan Depende de la perspectiva de cada uno Allá en la agrotécnica? ¿No estará en la olla De la señora De la calle? Pero presten atención Que todos los arcoiris terminan O empiezan allá en la agrotécnica La agrotécnica estará ocultando Todo el logro de la zona De los duendes Claro ¿Viste que se cuenta la ley? ¿Habrá un entierro ahí? Habrá un entierro, puede ser Bueno, me pregunto a los oyentes ¿Cuánto hay que contar Desde el momento en que uno ve el fogonazo Hasta que se escucha el trueno Para saber a qué distancia ¿A qué distancia se preocupa? Exactamente Pero vos ibas a decir algo Pulpo, yo te interrumpí ¿Qué ibas a decir? No, no, iba a decir que Con respecto al clima A lo que sí me da un socaga Es al viento Al viento Ajá No tanto al relámpago Viste, esa cosa eléctrica No, al viento me frunce un poco Vos entonces debés tener algún Algún trauma ocasionado por el viento Y el anidés sobre todo Viste, viste, márcala Tantos años ahí, viste ¿Te preocupan las cosas que son así ventosas? Sí, claro Exactamente Sí, sí Tengo una cosa con las ventosas ¿Te chocaste un ventilador una vez Y tuviste... Algo así, ¿no? No, no Quedaste traumado del tornado de Panoso Del tornado, el Panoso La gestión de Panoso O sea, que es el tornado de Panoso ¿Tú me dio la culpa? Panoso Sí, claro Queremos, queremos La idea es pasar toda esta Bueno, finalizar la La primera gestión de Galimberti Y la segunda Sin ningún tipo de eventos de ese tipo Bueno, pero viste que los primeros días De la gestión de Galimberti Arrancaron con un temporal tremendo Que, bueno, ahí conocimos al Galimberti De la malla Empata Y las hojotas Empata Sí, sí, sí Ahí lo conocimos al Galimberti De asistencia a los evacuados ¿Javaianos o sandalias? Para, yo te hago otra pregunta ¿O jotas o sandalias? ¿Y si es ojotas javaiana o ipanema? Ah, ahí hay una grieta también Hay una grieta O crocs Para mí las más populares son la banderita de Brasil ¿Y qué son las javaianas? ¿Esas son las javaianas o las ipanema? No, javaianas Ah, debes tener entonces Ah, yo pensé que eran ipanema Yo también No, no, no No me acordaba, porque yo no uso jota Nunca en mi vida usé ojotas Nunca usé ojotas porque siempre me molestó Lo del dedo El dedo, claro Sí, sí, siempre fueron chancletas Las chancletas, sí, sin la división Yo usaba más de pibe Después no usé más ojotas Lo peor de todo es cuando se te rompía la tirita Y tenías que cruzarle un clavito o una aguja Ajá O para que Claro, un clavito abajo Claro Y ahora ha regresado a esta Que eran las chancletas de antes Claro Se está usando un look A ver, a ver Se está usando Viste que todo vuelve, lo vintage Sí, sí Ah, el estilo, claro El estilo es la chancleta Bueno, yo siempre usé ese estilo No, no esa marca, ¿no? Porque yo era, este No era pudiente No, no, pero Se entiende, se entiende, no No, pero viste que ahora en cuanto a marcas Ah, no, pero antes no traía esos agujeros Hay muchas imitaciones buenas Eh, bueno es la imitación La brazuca Vienen de todos colores Está bueno En fin No sabemos cuál usaba Bueno, pero entre casas, por ejemplo Por ejemplo, vos tenés chinela, pantufla O descalzo Yo empata Yo también En casa, sí Ah, pero no le molesta la tierra cuando no se barrió todavía El polvo que se toma Sí, no, no, pero prefiero andar en pata Empata Sí, sí Viste a vos cómo andás entre casas Empata, chinela, chanqueta Sí, yo hojotas no uso Odio usar hojotas ¿Por qué? Pensé que era el único enfermo No, 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 yo tampoco Pero no No me gusta, es como una sensación fea No sé, no puedo explicarlo Me molesta Sí, sí me gustó Yo pensé que en un momento tenía unas sandalias que estaban muy buenas Tipo corte deportivo que después no las conseguí más Claro Que eran como... No sé si voy a decir bien la... Leigier ¿Puede ser? No la tengo esa marca Leigier 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 Estaban muy buenas y me gustaba el calce y todo Después no encontré más de ese tipo Pero me gustaba la sandalia Hay una generación que salía a bares, restaurant, pub, inclusive boliche que usaba el jean con la hojota Ah, sí, a mí me parece un despropósito para el jean con la hojota Pero eso sería de los 2000, del fin de los 90 Claro, te estoy diciendo punta verde sería 2005, 2006 Claro Mi generación por ahí metía jean largo y hojotas y una remerita de jean ¿Ojota o sandalia? ¿Qué jean? ¿Qué jean? Ah, pero sé que había dicho una marca No, 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 un jean tradicional y hojotas Claro Y se usaba mucho para salir, viste Es muy escroto eso Y capaz que ahora, en ese momento, garpaba ¿Te acordás que hubo un tiempo que era como, no sé si inconcebible, pero no ir, por ejemplo, de pantalón corto a la boliche? Ajá Como que antes no sé ¿De qué pantalón corto? Una bermuda con el coqueta, con bolsillo, este No iba a ir con el pantalón de Vélez, por ejemplo, ¿no? De la, de la, de la, de las inferiores de Vélez Pero bermuda, pero bermuda con qué abajo? De los pies Ah, de los pies Y pa' mocacine o no Como que no iba de la mano, ¿no? No, no No, pero ahí te que El corteño que sale vacayén anda de bermuda y de mocacine y entra en el comedor y pregunta ¡Ay, parrillada! Así Claro Con esa tonada de chavo ¿Hay parrillada? ¿Hay parrillada? La combinación que nunca va a andar es la de hojota con medias Esa no No Y es bastante incómodo Sabemos los supermercados chinos Sabemos los supermercados chinos Eso ya es como que han Sí, bueno, pero Yo digo legalizado Ellos son chinos Son chinos, claro No Yo digo, acá en la Argentina Para los argentinos no Ellos vienen con otra cultura Imagínate que toman té Sí, bueno, nosotros también tomamos té Bueno, pero ellos té todo el tiempo están Claro Se bañan con té Toman té Té verde Claro, té Es la ¿Vos conocés un chino gordo? No Mirá que hay por ahí, eh Mirá que hay, eh Hay algún chinito que se argentinizó y que le entró a dar a carrillada Claro Claro, no Claro, sí, le entró a dar a los bizcochos Claro, porque están acá Acá descubrió el alfajor de dulce de leche Los chinos El dulce de leche mismo Bueno, me parece que ya sabemos dónde cayó el rayo El de recién Ah, sí Me parece que la tema de transmisión Porque yo por lo menos escuché en esto No, me parecía que era yo nomás Cambié el retorno porque escuchaba horrible Me mandan un mensaje acá que Se cortó Que está funcionando mal la cosa Pueden escuchar Es probable que nos estén escuchando con dificultad en algún lugar Sí, con doble lluvia Porque la lluvia que escuchan en el aire y la lluvia que está afuera Claro Lo que pueden hacer es Escucharnos a través de la aplicación para celulares A través de la app para teléfono celular Y por Facebook Live se escucha pero limpito ¿Cómo? ¿Van a través del streaming? Sí Claro Excelente, porque toma audio de consola Claro, en eso no va a fallar Vayan todos a Facebook Y síganos a través de Facebook Live también Bueno, habemos finalistas Vamos a arrancar ya Aprovechando que Ale anda por acá Habemos finalistas del fútbol de la liga de Chajari Es correcto Ayer Uno es de Corrientes Sí Y otro casi que no es de Chajari Porque está en la ruta Muy buena final, eh Son lo irónico No, muy buena ¿Por qué no? Para vos dijiste otra cosa No Muy buena final Llegan, se enfrentan los dos equipos que mejor jugaron durante la competencia Y eso está bueno Y eso está bueno Como Boca Y yo creo que son los procesos y la base Por ejemplo, Mocoretá tiene el mismo técnico hace 4 o 5 años Y la base de los mismos jugadores quizás El Doom, yo prácticamente no lo conocí Porque cuando inclusioné en la liga Justo había desaparecido Las cosas que se decía del Doom Que bueno, que no practicaban Y se juntaban ahí En la cancha a jugar el partido Ajá O sea, sin práctica Ajá, no entrenaban Sin nada Yo recuerdo goleadas Goleadas contundentes Sí Ganó Una o dos veces ganó Claro, y no llegaban a completar el equipo No, no Y llamaban a alguien de la tribuna No metía Pobre Claro Se podría hacer la comparación con San José Obrero Que no tuvo el mejor año Se fue su técnico San José Obrero que salió campeón de la Copa ante Río Ustedes recuerdan Que es un título que no tiene ningún equipo en la liga de fútbol de Chajarí Sí Y que hoy en día la está peleando institucionalmente Ni Gallardo lo tiene Ni Gallardo, exactamente No Gallardo tampoco tiene ese título Eh, tenía una ventaja Bocoretta sobre Vélez Pero tenía una ventaja deportiva Sí Cualquier empate lo beneficiaba con el pase a la final Porque había terminado mejor en la tabla Ajá No obstante ganó 1 a 0 con gol de Víctor Fuseneco Juega muy bien el número 10 Ajá Un remate de derecha de afuera del área Un golazo La verdad que fue un muy lindo gol Y el de la fecha para mí Y con eso llega a la final después de 3 o 4 años Que estuvieron siempre llegando a semifinales Sí O sea que se podría decir que rompieron una barrera Y han superado su máxima Ajá Bien En la barrera de enfrente Tiro Federal Recedía a 1 de mayo Tiro Federal que tenía la ventaja deportiva Y que además Había ganado en condiciones de visitante 1 a 0 Ajá O sea que en la previa 1 de mayo tenía que ganar por 2 goles El partido terminó Estuvo Cristian presente Terminó 2 a 1 a favor de Tiro Sí Así que un global bastante importante Para depositar a Tiro nuevamente en una final Ajá Es, si no me equivoco La quinta final consecutiva Quinta final No consecutiva La quinta final en estos últimos años Que Tiro está ¿El año pasado es que había ganado a Tiro o no? No, el anterior El año pasado Se le cambió a Santa Rosa Y el anterior Pero que también lo tuvo en la final a Tiro ¿O no? No, fue contra Santa Ana Llegó a semifinales Santa Rosa eliminó a Tiro Ahora, la gente de Chajarí ¿Va a hinchar por Chajarí Y por el equipo de Chajarí Tiro Federal? ¿O hay quienes van a hinchar por Mocoretá? Yo creo que en un gran porcentaje Me animo a decir Quizá alguna gente va a decir No, yo voy a hinchar por Mocoretá Y soy de Chajarí La gran mayoría va a alentar a Tiro Federal O va a ir a la tribuna No es como Boca-River Que cuando juega River Contra un adversario que no es Boca Todos los de Boca son del Flamengo O son del Sinchan o hinchan por el rival de River Y viceversa Claro Acá no hay una No tiene un enemigo número uno Tiro Federal No, no estaba más Que tuviera Pobre Tiro Tuvieron un enemigo importante Claro El rival Clash El super Y ojalá Tiro y Y queda ahí punto Y ojalá Y ojalá Que si sale campeón Tiro ¿No? Que esta vez tengan la deferencia De invitar a quien se carga De cortar el pasto Pintar las tribunas Ahí está Ir con toda la familia No se olvide de empezar Hacer cosas que no están dentro de su Es más Ya tendría que estar invitado por anticipado Sí Porque la verdad Que me voy a calentar ¿Pero de él? No, no No, no Y Fernando es un hincha De corazón de Tiro Porque él más allá De que cobra unos mismos Por ese trabajo Es más Me dijeron que vayan a poner la mesa Y después que se vaya Sí, sí, sí Estaba muy dolido La otra vez Me dijo Che, vos sabés que yo Quería ir No, yo pensé Que yo le mantengo la cancha Que pinto las tribunas Encima el tipo Viste, tiene el laburito ahí El tipo lleva toda la familia A mí me pasa Me ha pasado El cruzar por la cancha de Tiro Sí Y está Fernando con la mujer Y los hijos Uno corta el pasto El otro pinta Atarlado así Claro Y yo te digo Si no lo invitan Al asado A Fernando Sarsa Este Me voy a dejar Ser hincha de Tiro Y vos mismo Vas a dejar Ser hincha de Tiro Yo creo que Un día de la final Vos tendrías que encadenarte Estoy pensando En hacerlo como lo hizo Mero En la cancha de Isótopos Viste, algo así Sí, cuando querían Llevar a los Isótopos Albuquerque Otro Bueno, ¿Dónde es la primer final? En la Perla de Sur Correntino En Corrientes Así le dicen en la cancha ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? ¿Porque así se decidió? ¿O se hizo por sorteo? No, no Porque terminó mejor Posicionado a Tiro ¿Ventaja deportiva la tiene? Ah, por ventaja deportiva Pero en la final no hay No, no hay No, no, de final Hay finales Para estos dos finales, ¿no? Son dos partidos Antes había tercera final Si empataban Ahora definición del punto penal Ah, está bien No hay alargue directamente Eso hasta que estaba el Yankee Tercera final Hasta que hubo tercera final Todos los años hubo tercera final Y bueno, hay que recaudar Todos los años hubo tercera Es un buen momento Sí, pero yo creo que ningún equipo Se arriesga a una tercera final Por ejemplo Cuando sale campeón Tiro federal Estuvo a Tres o cuatro minutos Santa Ana de salir campeón Y El Kun Romero puso el empate Para la tercera final ¿Y cómo anduvo el público Este fin de semana? Yo estuve en Mocoretá Ajá Muy buen marco de público Y Cristian me pasó un par de fotos Sí Superaba ampliamente Tiro primero de Mocoretá Yo me quedo Yo me quedo con el video del sector que estaba del otro lado Con unos Alfa Romeo Ahí con unos autos factuosos Es como un sector splinter 100 pesos la entrada Había gente detrás del alambrado Fuera de la cancha Subidos arriba del auto 100 pesos la entrada No puede ser Claro O sea, si tenés La diferencia De ahí está ahí Hasta Tiro Federal Que nos queda cerca Yo he ido caminando Hay que ayudar a los clubes Obvio, sí Y más Bueno Tenemos algunos mensajes de los oyentes Y los compartimos Antes voy a compartir esta publicación Acerca de Festejar o no Las derrotas de tu rival Ajá Al que suscribo Al 100% Sí, sí, sí La desgracia del rival Se festeja siempre Se lo patea en el piso Y se le caga en la cabeza En los peores momentos de dolor Nuestro último refugio Patriarcal Donde aún no llegó El reino de los trolos No perdamos las sanas costumbres Conclusión Las derrotas ajenas Sí, se festejan Se festejan Totalmente Está bien que el hincha de Boca Festeje que Río se perdió Para mí, sí Está bien Y la gente del Doom Sí ¿A quién alentará? A Moncoretá, obviamente Y la de San José Obrero Creo que también Ah, claro San José Obrero también Eso viene una guerra De Chajarí La gran rivalidad Va a ser en las dos provincias Claro Entre Ríos Se define Si el título Se queda en Entre Ríos Claro En Chajarí Porque es la vida De fútbol de Chajarí O se va para Corrientes Qué mejor oportunidad Para el Mar Mardo Hay que hacer quilombo Hay que empezar a hacer quilombo O sea, hay que empezar A alentar Hay que hacer la cabeza A la gente Vamos a llamar Prefiles Truchos En Facebook Y vamos a entrar Y vamos a entrar a publicar Y vamos a entrar a publicar En el libro de quejas O en el Face de la Liga En el Inadi o en la Policía Porque a uno le digan Es guampudo ¿No? Sí Bueno ¿Cómo era lo que se escuchaban ayer? Andá a identificar Lagarto Lagarto En la tribuna Lagarto Lagarto es muy Es muy de la zona Bueno, a uno de los niños Le gritaban basurero Como despectivo Porque el hombre Trabaja en la recolección De la basura Basurero de M No se habrá No se habrá sentido Ofendido Supongo yo No Es como que A no ser una día A mí por ejemplo Me iba a mi periodista de mierda Y sí Claro, el actor del orto Y sí Siempre lo fui Claro Y así en esa característica Como vos lo mencionabas También También Bueno, ahora sí Los mensajes de los oyentes Sí, bueno Pará que estoy acomodando Un poquito acá Acomodá Acomodate, sí No, yo no Bueno, acomodá lo que quieras Acomodate Bueno, nos está viendo Mucha gente por Facebook Live Sí, porque está cortada Esto porque no está del aire Y bueno Aprovecha esta opción A ver, a ver, a ver Habrá que preguntarle A la gente del fútbol A la gente del primero de mayo A la gente de Vélez Que acaban eliminados lamentablemente ¿Por quién van a hinchar? Claro A ver si rompen con nuestra teoría Que hay una Va a ser una rivalidad Onda Chajar y Mocoretá Ajá Bien, bien, bien Los pescadores Yo por Mocoretá Claro Ah, pará, pará Buena pregunta Porque uno dice Rivalidad Chajar y Mocoretá Lo primero que aparece en mi mente Son los pescadores Los pescadores Los pescadores Los pescadores Los achenecidos De Ceba De Ceba Ajá De Ceba De Ceba Panseri Sí Que le decía Que venga Ah, van a alentar seguramente Por Mocoretá Claro, pero Claro Vendrán ellos acá Vendrán ellos acá Ellos serán Que van a venir a ocupar el lugar De pesca De los de Chajarí Y bueno Que van a ocupar acá el lugar Mirá Cristian ya rompe con la máxima Porque él va a hinchar por Mocoretá Y el de Chajarí Por ejemplo ¿En serio? Sí ¿Por qué? Porque son verde y blanco Ellos serían de primero de mayo Y porque el tiro dejó afuera Primero de mayo Ah, por eso Buen punto Buen punto Bueno Sí, sí, sí Además yo había dicho el viernes Yo quiero que a la final Llegue primero de mayo Y Vélez Sí Pero que la lógica era Que pase lo que pasó Iban a ser Ciro y Mocoretá Lo que habías dicho también Que podía llegar a pasar Sí Bueno, Pulpo va a alentar por tiro Por tiro Sí, sí Igual A ver que no inviten a A Fernando Ahí va a dejar de ser Claro La verdad es un compromiso A ver la gente de tiro Se está escuchando Queremos mañana un compromiso Firma ¿Quién es el presidente de tiro ahora? José López El Dani García creo que ya es oficial Ajá Bueno Que sea Mi dentista Mariano Fanático Hacerlo de tiro Digo la verdad Yo no he hincho por ningún Papel firmado De que si son campeones Lo van a Lo van a invitar a Fernando Sarsa Es más Con placa incluida Con una placa Claro Y que le van a dar una placa El reconocimiento Y un gorrito nuevo A mí me da exactamente lo mismo Quién gane Quién no gane Entre tiro y Mocoretá Pero si tengo que elegir a uno Forzosamente Voy a elegir a Mocoretá Bien Bueno Sería lindo para la institución Que hace muchos años No logra el campeonato Tiro ya logró uno Hace punto Por mi grave No hay problema Ahí está Acá ya está decidida la cosa Si son tan verga No Acá en Mocoretá Y después van a escuchar Allá a Chajarí Que ocupen el lugar de ellos Ahora sí Ahora sí Al PTS Que vengan acá a Mocoretá Lo estamos esperando muchachos Acá en Mocoretá Se sabe bien Quién entra Quién sale Acá se sabe bien El pueblo es chico No es Chajarí esto Así que muchachos Vengan mañana Si pueden Así que lo estamos esperando Lo estamos esperando Bien le va a ir Bien le va a ir muchachos Vengan a pescarnos Vamos Vamos Traigan las niñas Traigan las niñas Hola Urize Les habla Nene Sí Les aviso que se le descaje Toda la seguridad De la radio No se escucha esa palabra Ya sabemos Se ve que se quedó Completamente sin potencia Sí 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 Bueno De hecho Están viniendo en este momento Los urólogos Chaparro y Piana Acá Para ayudarnos con la potencia A ver si nos puede dar una mano Con el mensaje de los oyentes Muchos el de la fil Y mucho está de la filo La velocidad del sonido Se determina por la distancia recorrida De Matío Gómez Hasta Concordia Muchachos Sí, Cristian Todo bien Yo gané una entrada Al cine del viernes Y iba a ir a buscarla Ahora pero Tengo el chat Trabado en aduana Así que pasaré mañana Bueno, dale No hay problema Descargué la app Solamente para escuchar Porque es imposible Por el medio tradicional Está muy bien En realidad es adrede Todo lo que estamos haciendo Para que la gente Para que la gente Empiece a utilizar El medio Digital Bueno, en este momento Están viendo 21 personas Nuestro streaming Estaba pensando Viste que hay muchas veces Declaraciones de guerra A través de Twitter Entre barras Con este mensaje El oyente Quiere decir que la gente Tiene que llevar cañas A la tribuna Ah, ah, ah Qué buena Qué buena reflexión Están licitando A que Estaría bueno Para la recepción del equipo Cañas De pescar Tramallos Al rival Tirarle cañas O tramallos Líneas o tramallos Y que esté Este El Seba Panseri Que esté ahí Obvio Una bandera En la tribuna Yo pesco donde quiera Donde quiero Y una foto Un cartel Un cartel Dejen Dejen Mocoretá Dejen de depredar El río Uruguay Claro, así Y con un este Y con una Con un Cardumen Prácticamente Basta de depredar Los cachorros De Surubí Eso Tomá Bueno, más mensajes De los oyentes Hola chicos Estoy escuchando Desde cuatro cuadras De la radio Y se los escucha muy mal Sí Y bueno, es así Me levanté con un poquito De tos Pero bueno Ya me voy recuperando Ese es el problema Igualmente Gracias por tu preocupación A ver Nos mandan una foto Para acá Yo no tengo nada Que ver Con la Que le pegaron a River Una foto de Juan D'Artes Chico, no se escucha nada Imposible Imposible sintonizar ¿Vos estás seguro? Sí, probá de nuevo Ya te pasamos la canción Chicos, se escucha feo La transmisión de la radio No tengo para escucharlo Por otro medio Sí, ¿qué estará pasando? ¿Cómo que no tenés Para escucharnos Por otro medio? Nos acabá de mandar Un WhatsApp ¿No? Nos acabá de mandar Un WhatsApp esa persona Sí Bueno Si tenés WhatsApp Tenés un teléfono Inteligente Un smartphone Si tenés un smartphone Puedes descargar la app Buscá en el Play Store En el Google Radio Show Chajarí Ahí descargás Y no se escuchás De esa manera Por Facebook Te recomiendo También por Facebook Wi-Fi a tu vecino Si no podés Por la velocidad Sí, ese es el problema También, claro Siempre hay algún vecino Donde robar Wi-Fi Y si no acá ¿Cuál es el lugar más cercano? No sé en qué zona estará Que nos diga esta persona En qué zona está No, pero por algo Mandó un mensaje de texto No A veces Tenés WhatsApp La velocidad para mandar Los WhatsApp Pero no para reproducir Un streaming Ah Es así, es así Ah, mirá vos Confiadme Ah, bueno Tanto, sí Bueno, que nos diga esta persona ¿Dónde está él? Le decimos cuál es el punto más cercano Para ir a robar Wi-Fi Y te pasamos la contraseña Igual la app Y escuchar la radio por la app Consume muy pocos datos Descargate la app Prácticamente nada ¿Qué es lo que consume más datos En el celular? YouTube, ¿no? Sí, YouTube Instagram, mucho Spotify Ah, mirá vos Spotify No tanto No tanto No tanto ¿Por whom? Y depende de la calidad Sí, HD Pero vale la pena Nico por acá dice Está Esto está hecho para vender publicidad por Facebook Buena estrategia Tienes razón, también Ya metimos zócalos, ¿eh? Sí, ya metimos exactamente Si querés tú, Zócalo, comunicarte con ADN Acá, ADN, al programa Mandanos un mensaje Como quieras Un promedio de 45.000 a 50.000 personas por semana lo ven Exactamente Sí, sí, sí Pasan caminando acá por la radio Claro, pasan por la radio ¿Cuántos autos pasan? Acá Sonia nos dice que ella es en la zona de la tablada Bueno, ahí en mi caso yo tengo Ya de segundo tiempo Muy malo lo de Prato hoy Bueno, sí, nos mandan el audio Sonia, vos que estás en la tablada Si no tenés buena velocidad de internet En la terminal La terminal es gratuita La terminal de Wi-Fi es gratuito Y es relativamente bueno ¿Está con contraseña o sin contraseña? No, está libre, es libre Ah, bien, es libre ¿Ya funciona este internet de la municipalidad? No, 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 todavía no Todavía no Que compraron unos aparatos Sí, habían recibido unos aparatos Un programa nacional Para instalar Wi-Fi En algunos puntos Con mucha potencia Con mucha potencia Pero esto no Todavía no Todavía no No, no, todavía no Supongo que cuando esté listo Lo van a dar a conocer Pero estaban en Lo que se iba a hacer es En los lugares donde estaba Porque los servicios de prestación de Wi-Fi Que se habían instalado Era la gestión de García o de Panoso Donde se comenzó a brindar Entre comisas este servicio García García Bueno, que al final no anduvo Que al final no anduvo No anduvo bien nunca No anduvo bien en algunos lugares Pero todavía esos equipamientos Creo que están allí Entonces Los van a A refuncionalizar Y los van a poner en otros lugares Donde haya menos demanda Menos demanda De conexiones Y los nuevos equipos Los van a poner acá En zonas donde hay mucha demanda Que se yo Poner la estación de trenes Alguna plaza Por acá En zonas La estación Sin duda Tiene que ser un punto Sí, ahí donde se junta muchísima gente ¿Qué otros puntos? No, mejor dicho ¿En qué punto no sería necesario? No sería necesario Porque no estaría concurriendo tanta gente Cáfex Oficina de Cáfex Busto de Eva Busto de Eva Perón 9 de Julio Y Sarmiento Más por lo menos Sí Alguna tribuna No La cuestión del fútbol Se la dejó Yo sé que lo quieren decir No, yo tampoco No, yo no sé No, no Yo no la cancha Sí, bueno Está trabajando el equipo técnico Para poder solucionar Esto de la llegada Según los que saben Impresionante El equipamiento Con el que está trabajando Última tecnología 2.5 A ver si pasás por enfrente De la cámara De Cristian Bartolomé Para mostrarle A los oyentes Cuál es el equipamiento Cómo es la modalidad De reparación De los equipamientos No, tenemos que optimizar Los recursos Y para eso Hemos solicitado Un manual de instrucciones Muy exhaustivo Ajá En el cual Me han pedido De parte de Radio 10 Capital Federal Ajá Que busque La mejor escoba Esto me hace acordar La incorporación Del lampazo De Silvina Piana Sí Claro Tengo que buscar La mejor escoba Y con la escoba Llegar hasta un punto Crítico Claro El transmisor En el techo De la radio Acá Claro Del transmisor El entrepiso Tiene un botón Un botón del tamaño Del palo de escoba Justamente por esto Ah, por eso te piden Ah, por eso te piden palo de escoba Ah, lo hicieron específicamente Por ese motivo Exactamente Ah, bien, bien, bien Exactamente Entonces Nosotros apretamos el botón Y esperamos un ratito Si vemos que no anda Cambiamos de escoba Y vamos una plástica Ahora estamos con una de madera Pero estoy viendo Que tiene unas manchas blancas Así que capaz que nos va a servir Bueno Bueno, ojalá que funcione Ojalá que funcione El método Este Homologado por la gente de Radio 10 Como lo que hago por la gente de Radio 10 Es cuando Es cuando Homero Claro Carga el computador Si Esto es El más parecido a Homero En la En la ciudad nuclear No hay teca cualquiera Bueno, hay otros mensajes Cristian Por así Si, por acá Nos escribe alguien Esa es la teca Viste que a veces pasa Que se libera el internet Si, si Que te baja a una velocidad Flashesca Si Por utilizar un término Ajá Y bueno Alguien nos dice que Puso Itel Y ahora está liberado Viste Como que Que abrieron las compuertas Y baja 200 megas por segundo Así que hay que aprovechar Para bajar cosas Si En estos días Vamos a estar también saliendo A través de Itel TV No solamente a través de Facebook Live Sino también A través del canal Del canal de Itel mismo Del servicio de Itel TV Y obviamente También Como les decía A través de Facebook Live Son las 18.49 minutos Bueno Quedó encerrada En el cementerio Este señor Gómez Que quedó Encerrado En el cementerio Es más Se hizo un informe Claro Que se publicó En el Face De la radio Muchas reproducciones Y muchas Una nota lograda Por Luis Álvarez Y muchos comentarios No entiendo Cómo no está la CNN En este momento Todavía Porque el informe Apareció hoy a la mañana El informe Con imagen Apareció hoy a la mañana ¿Tenés por ahí la nota Para volver a escucharla Cristian? Para los que No tuvieron por ahí No son tan Seguidores de redes sociales Y únicamente La escucharon acá A través del aire Bueno Esta nota La registraba Luis El viernes ¿No? Sí No, no sé cuándo fue Porque pasó el domingo Anterior Claro El domingo pasado El domingo pasado No ayer El domingo de la otra semana Sí, sí Hay un vecino Que fue al cementerio Este domingo ¿Y qué te pasó? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Gómez Me fui al cementerio Entré a las seis de la tarde A llevar el flor A mis dolientes Mis pacientes Vamos así Y Me dejaron a seis y media Me dejaron Siete menos veinte Salí Y me encontré Con el portón cerrado Estaba cerrado 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 ¿Y no pudiste salir? No podía salir A las ocho Me llamaron los vecinos Para que puedan Buscar Para que vayan a buscar Sacar A venir el portón Para salir O sea ¿Quién? Es el encargado Que estaba hoy A la tarde No sé quién es Ajá Ahora ¿Cómo? ¿Vos le pediste A algún vecino? ¿Vos le tenías teléfono? ¿Vos le tenías teléfono? No tenía teléfono Si no yo llamo Ajá Y la vecina de al lado Que yo sacudí el portón Y me llamó Ajá Y me dijo que ella Llamó para que vayan A abrir A abrir el portón A las ocho Me abrieron el portón ¿A las ocho recién Te abrieron? Ahí salí Recién me dieron Para salir Claro Y no Yo no Entonces No se podía ir En el cementerio Pero escuchame ¿Vos sabías que El cementerio Cerraba a las siete? Sí Estaba ahí Está el cartel Está el cartel Ajá Pero bueno Pero eran las seis Siete menos veinte Por lo cual yo salí Y ya estaba cerrado Y me dijiste ¿Tenía tu bicicleta ahí? Tenía la bicicleta adentro O sea que Sabía Él sabía que La bicicleta estaba adentro Y había gente adentro Qué barba Y se fue Y se fue Y mejor cerró Bueno Si hay testigos Tengo la señora Que está ahí En el frente del cementerio Y después está El otro muchacho también Que yo le dio a pena A ver si está Porque yo iba a romentar El portón Claro Y si ¿Para salir? No puede salir Si no tiene que saltar los muros Y si no tengo Por donde salir La verdad que tenés razón Bueno Gracias No Estamos Hasta luego Hasta luego ¿Cómo tal? Porque no puede ser Que el boludo Estaba Bueno El viernes Lo escuchábamos A esta nota Con el señor Gómez Que había quedado Encerrado en las termas Y casualidad Apareció inmediatamente Después El señor González Que había quedado Encerrado En ¿En dónde fue? En el basural ¿No es cierto? En el basural Perdón ¿Cómo le va? González ¿No es cierto? Sí González 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 Sí Bueno ¿Qué le pasó a González? Viene a contar de nuevo Que quedó En el basural Es bueno La vez pasada Que yo le conté Que yo me había quedado Encerrado Allá En el basural Sí Sí Y bueno De saber Que yo estoy haciendo Reclamos Todita la mañana En la municipal Para hablar con el intendente Para hablar con el intendente Para que vea Para lo menos Que se entregue las cosas Para que si no No va a pasar lo mismo Que allá Que la gente Del barrio Que se quede así Nada Que es una Que le cuenta las cosas Como tiene que ser Pero bueno Sí Y allá Que Y usted le fue a hablar Porque se quedó Cerrado en el basural Pero sí Me dejó encerrado 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 Como le estaba diciendo Que Como Que me dejó encerrado Sí Y Te dejó encerrado Manar Ajá Eeeh Ya Y yo también Desde que yo No había ahí No había ahí Ni para el cementerio No había ahí Ni para el basural Y tenía Tenía varias cosas Porque había limpiado Otro sitio Yo Ajá Un sitio Que llevó mi señora Nomás le iba a decir Claro Que usó el carrito Por eso había ido Lo hacer el otro día Sí Pero había limpiado Otro sitio Y yo Tenía la mente Te viene mala Que yo Ahora estuvo cortándote El paso Ahí Del sitio Y bueno Eeeh Le voy a decir El domingo Agarré para las termas Ajá Sí Para aquellos lados Con unos bidones Ahí a buscar agua Ah Está bien A buscar agua las termas Sí Todas las canillas cerradas Todas las canillas cerradas Sí Entonces me fui Me iba adentro A ver si había A ver si había otra canilla Ahí donde Para buscar agua Para buscar agua Está muy bien Sí Para buscar agua Sí Para buscar agua Es bueno Usted cosa es De las termas Siempre Claro Sí Me fui Para dentro De las termas Ahí Y me fui Y menos Me metí para adentro Y empecé A la vuelta Por la Por el otro Sí A la vuelta A la vuelta Y yo Aparte que Ya buscaba agua Fui a ver Mis olientes Y mis padecientes En las termas En las termas En las termas Digo que Yo no voy A las termas No me gusta El agua caliente No hay así Yo con agua Cilla Aguacilla Y así que Yo estaba Para adentro Con la junta Los vidones Y me dijo Muchacho Yo vi a un coloradito Que estaba ahí Sí Le digo Le digo De la que voy Entra de adentro Así que Voy a sacar Un poco de agua Y me traje Hasta las nueve Dice que estamos acá Y bueno Salí para afuera Ocho y media Más o menos Salí Ocho y media Más o menos Salí Sí Estaba todo Ocho y media Estaba cerrado Ocho y media Estaba cerrado No había nadie No había nadie No había nadie No había nadie Ocho y media Salí Ocho y media Salí No había nadie Ajá No había nadie Pero perdón Usted me está diciendo Que quedó encerrado Que quedó encerrado Encerrado en las termas También Pues claro Sí Encerrado en las termas Encerrado en las termas Imagínese No puede sacar agua No puede evitar Ni mis olientes Ni mis dientes Ni mis dientes Tampoco Pero Las termas tienen Muchos lugares Para salir Para salir El espejo de agua Para allá Para salir para acá Para allá No es necesario Pero está Todito cerrado Todito cerrado No está todo cerrado Puede saltar el alambrado ¿Por dónde voy a salir? ¿Por dónde voy a salir? ¿Y por qué se sirve? Ahí hasta que empecé al ojito Empecé al ojito Ahí uno que pasaba Que iba caminando Y llamé Porque yo no tenía teléfono Y lo llamo yo Otra vez ¿Y cómo fue que salió? Tenía la bicicleta Tenía la bicicleta Y no podía salir Bueno, salí No pudo salir No puede salir ¿Cómo no va a poder salir De las termas? Oye, hoy de mañana Ríe de ahí Cuando abrieron ¿Cuándo estoy movida A las siete de la mañana Ocho de la mañana? Claro, sí, hoy, hoy Ocho de la mañana 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 Pasó toda la noche Toda la mañana Pues le dije ¿Cómo se puede? ¿Cómo puede ser Que me deje en la calle Raúl? La próxima vez Yo había reventado Todo esto Y por todo Me había reventado Y dónde he dormido Con los patos Y peroncí ¿Dónde peroncí? Claro Claro, tiene que descansar Me imagino Toda la noche Pues si me metí Ahí en una de las piletas Y te echaba No me metí Ah Está bien ¿Para cómo no podía dormir? ¿No podía dormir? Sí, no podía dormir Y miren Si me agarran Un chacaré Ahí dormiendo La noche Bueno Qué mala suerte Qué mala suerte También que hubo encertado En las termas Pero si en el agua En las termas ¿No será ¿No será que usted Nos está mintiendo Y no fue a las ocho y media Que usted a las ocho y media Quiso salir Y en realidad Esa eran las nueve Pero si es Ocho y media O el nueve menos No hay teléfono Al menos Noventa y cinco Me dio cuatro horas Y se habían cerrado Todo Pero ya habían cerrado Todo Habían cerrado Todo Ya estaba por Reventar por todo Antes de haberlo visto No hay gente Que cumple horarios Ahí Que se va antes ¿O qué? Pero se fueron Toda la puta Me dijo Pero hay muchas Uno que iba pasando Ahí me dijo No Seguro 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 Y ese que iba pasando Pero iba por afuera Pero iba pasando Me vio a los listos Y empezó a cagar A risa Me dijo ¿Qué puta Está haciendo ahí adentro Ya me dije Bueno Me vine a cagar A mis pacientes A mis dolientes Bueno Pero estaba el hombre El hombre de la barrera Claro Un cuidador También Ahí De la Pero Estoy diciendo Que no había nada Me fueron todos No había nada Empecé a recorrer Todito Los cosos De los jungalones No estaba Ni al palo De la iglesia Estaba ahí Se fueron todos Bueno Que se yo Mejor suerte La próxima A donde vaya Ya no se Este Que decirle Pero bueno No Yo le dije Le dije Que me iba a hablar Con el intendente Y ya no se puede Ni mañana Ni a las termas Se puede 18 horas 58 minutos Bueno Don Don González Que no se rago En el complejo Termal También Que gracia Que mala suerte Chicos 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 ¿Cómo están? Ya estoy escuchando Pero no sé Si está por entrar La radio Perero No sé qué Pero se está Escuchando Feo La verdad Que el día No lo escuché Se pasa El pulpo La verdad Que no reímos Tanto Con mi compañero Acá Son un genio Mirá Si Siguen así Chicos Si le aviso Que no se escucha No sé qué pasa Horrible Se escucha Por las dudas Que ustedes No se dan cuenta ¿Viste? No Es más Si sigue cortado Mirá La verdad Buenas tardes Gracias María la Correntina Gracias María la Correntina Saludo al pulpo Que es un genio Y para los trenes Bueno Besitos Gracias 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 María Todos son los genios Y estábamos pensando Que María Probablemente Dice que ya se arregló Dice Dice acá Vamos Funcionó el sistema Palo Sí De Aguña Calde Supongo que María la Correntina Va a alentar Por el flujo No sé si es futbolera Pero si tuviera Que elegir Alguien en la final Alentaría por Por su tierra natal ¿No? Bueno y otro mensaje ¿Qué hacen en En Buenos Aires Cuando aparece Un correntino En la tele? Como que todos Los correntinos ¿Cómo? ¿Qué hace En Buenos Aires Cuando en la tele Aparece un correntino? Ah un zapucay Le ponen kilómetro 11 Le ponen kilómetro 11 Como que todos Los correntinos Andan arriba De un caballo Claro Son todos chamameceros ¿Cuál era para Aparte de Tarragoros ¿Cuál era esta La vedette Que era correntina Muy famosa? Virginia Gallardo No Esa es Virginia Gallardo Es correntina Sí No Mira va mucho más Para atrás Gisela Barreto Bueno parece que Solucionó la cosa Bien Bien Bueno Ya pueden escucharnos Este Hubiéramos demorado Un poquitito más A avisar que se solucionó Entonces Me dicen que no al 100% Pero Pero está Estamos en un 70% Bien mensajes Y vamos a la primera De las Guarda De la estanda No dejen la puerta abierta Que hay viento Che Después lo que hemos cerrado Después lo que hemos cerrado Los mensajes que hay Simplemente para eso Para decirnos Que se mejoró Bueno Gracias Una mejoría Lo traen del más Bernat Mañana Bueno me parece que Como hoy El clima no ayudó O quizás terminó antes No sé porque a esta hora Ya no está laburando Pero bueno Ando Don Monchito Ando vueltas por acá Don Monchito en el bañil Y en un ratito Va a estar conversando Con nosotros Y va también a estar saliendo A través de De Facebook ¿Cómo le va Don Monchito? ¿Qué dice? Silbando siempre Sí No sería él Pero lindo Quiero Álvaridad ¿Pero qué dice la gente? ¿Cómo le va? Don Monchito en el bañil ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Seguro Seguro ¿Seguro? Que si no se va Bárbaro Lindo Lindo Demás Bueno sí Igual este Se trabaja lo mismo ¿No? Porque uno cuando Claro Aparte la lluvia llegó tarde Como después de las 4 de la tarde Sí Sí Pero igual nosotros Teníamos Teníamos trabajito Para hacia adentro Así que Bajo techo Nomás le había así Bajo techo Era el asunto Así que Este Como Este Como Bueno Había varios trabajos Para hacer Así que bueno Hicimos bajo techo Algo se avanzó Digamos que algo se avanzó No 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 Fue una tarde perdida No 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 Ninguna tarde perdida Porque nosotros Este Ya Habíamos doblado Todas Los hierros Teníamos Todas El hierro Doblado Y Ojo ¿Qué va pasando? Que se lo Barbaridad Nos están atacando Los detrás Terrestres Así que Medio Sí Medio que estaba Remoloñando Mi 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 ¿Su secretario? Mi secretario Nomás Dice no va que se viene el agua Que va Nos quería laburar Claro Claro No Mire las cosas que hay que hacer acá adentro Claro Le dije Usted vengase pa' acá Le digo Vengase pa' acá Y espero que Y Más Antes Que llegue Tú Porque Esa es otra Tiene que llegar Antes que llegue Antes que el patrón Antes que llegue El patrón Ya tiene que estar ahí Porque si no Empieza a remolonear ¿Qué hora sería Para tener una idea? ¿Qué hora sería Más o menos Para tener una idea De qué hora tienen que llegar? Cuando Tú O sea A las seis de la mañana Estoy Enstalado O sea Un rato Antes Tiene Cinco y media Los empleados Sí Los empleados Los secretarios Tienen que llegar A esa hora Cinco y media Sí Menos cuatro Le digo O sea Acá me llueve Y bien despierto Porque Si no Se entra adentro Medio dormido Y después Me enchufa Más la hormigonera Empieza Hace mal La mezcla La proporción Claro Sí Porque uno Le dice Tres arena Uno es cemento Y uno es cal Y ya te metes Dos cementos Cuatro arena Cinco es cal Y uno Ya hace cualquier cosa Claro Y después Que queda mal Es usted O su empresa Claro Sí Claro Sí Justamente Eso es lo que Digo yo Sí Bueno Y así No sé Si Lo Hace rato Que no andaba Por acá Sí Es verdad Hace bastante Que no andaba Por estos lados Y no pasa Que bueno El trabajo Usted sabe Que no exige El trabajo Porque hay Trabajo Hay una Hay trabajo Para acá Para un lado Para el otro Para que uno andaba Como digo Como digo yo Siempre Pero bueno Ahora hace un tiempito Me dice un tiempito Para venir a dar una vuelta Para visitarlo Para compartir con ustedes Bueno Gracias Bueno Gracias Gracias don Moncho Gracias Sí 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 No Sí Y por qué anda con trabajo Y la gente Lo busca La trayectoria De Moncho Construcciones Seguro Seguro Sí Seguro Seguro Sí Seguro Está dando Con bastante trabajo Porque Bueno La gente La gente Como ya sabe No De Busca La construcción De Construcción De Monchito No Como quien dice Porque Son sinónimos Calidad Esencia Y Seguridad Bien Bien Y Seguridad Porque eso es lo que yo le digo Siempre al empleado Acá hay que trabajar Con seguridad Con seguridad Exactamente Con seguridad Sí Porque Aún Que si abran Esos albañeres Este viejo que va Tiene casi un rebusque No Una casa Medio alto Le voy a decir Ajá Una casa Dos plantas Le voy a decir Porque vamos a hablar Vamos a hablar De dos plantas No hace falta Que digamos Un edificio No Está bien Una casa Dos plantas No más Sí Una casa Dos plantas Sí Y bueno Y el gato Te armó un andamio Medio Para la puta Nomás Nos atado Con alambre Entonces yo le digo No Acá hay que armar Bien el andamio Claro Así es Ten como Una hora Una hora O dos horas O tres horas El andamio El andamio Tanto tiempo Hay que trabajar Con seguridad Porque le digo Después si usted Se me oyen abajo Si me ven la pica Allá arriba Le digo ¿Quién lo va a pagar? No Bueno está bien Usted quiere que yo Me aparezca allá En la casa A usted le diga Bueno A su patrona Que se quedó ¿Eh? Y lo jurice Y la patrona ¿Y quién le va a hacer cargo Después? No No Y en ese sentido Usted Para unir mayor seguridad ¿Le pide que usen casco A sus trabajadores? Bueno si cuando va a hacer Los trabajos De la altura Si si Se ponga Todo esto En los elementos De seguridad Como corresponde Porque Aparte que bueno Después andan bravos Ahí los de la UOC Ah andan controlando Claro Los tres te mandan Los inspectores Ah esos bravos Si 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 Se ponen bravos Se ponen bravos Y demás ¿Usted cómo está hoy Con las relaciones Con la UOC? Claro Son bravos Son bravos Son bravos Pero que yo Ahí nomás Lo mantengo Ahí medio quieto Nomás porque Eso si que son Medios pesadones Bueno Esos cabezudos Son medio pesadones Hay que saber Cuidar La aceta Sí 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 Son medio Bastante pesadones Así que Y bueno Como uno Si es garantía total Como digo Yo siempre le digo No Al cliente Le digo Garantía total No le devolvemos Su dinero Que seguridad Año Experiencia En el rubro Las construcciones Bien Bien Me gusta Me gusta eso Entonces usted sabe Que usted sabe Que el este Como es Este Este sabe Que este Como es El otro día Me decía uno Los hijos Sí Me decía uno Los monchos Perdón Perdón Los monchos Dice usted Ahora que Usted Ahora No lo trata Su hijo Usted ahora Que está Por volver A los escenarios Dice Los escenarios Los El balde Con copete Dice Debería escribir Una canción Con el Recuerdo De las grandes Obras En las que Intervino No Las memorias Del moncho De los Trabajos Claro Sí Porque uno A lo largo De todas Estas historias Ha tenido Yo estoy trabajando Varias obras Sí Sí Nos ha dicho Acá Muchas veces Que estuvo En muchos lugares Lo cual Me llama la atención Como ha estado Tanta En tantos lugares En No sé Bueno No quiero Y cuando No más Le digo Ahí no más Enseguida Para estar Enseguidita No más Enseguidita No más Le digo A mi hijo Le digo Pero cuánta razón Tiene mi hijo Ajá Y me puse Escribir La letra Para los Del balde Con copete Ajá Yo más enseguida No más Le voy Al grupo De whatsapp De los El balde Con copete Y busco El grupo De whatsapp Le digo Miren muchachos Le digo Le mando Un audio Por lo De esto Le mando Un audio Le digo Miren muchachos Carlos Mi hijo Me acaba De dar una idea Por una letra Le voy Adelantando Para que después Donde se hagan Las divisiones De las autorías Que sepan Que esta letra De moncho Está muy bien Está muy bien Que en el ángulo Aparezca Aparezca escrito Letra Moncho Eso yo siempre Lo digo Porque donde Que nos toque Está por ejemplo En el escenario Mayor del festival De federal Por lo menos Que se diga La autoría Moncho Oye Oye No El vale Con copeta Porque yo No se si le Usted sabe Que yo tengo Un conjunto Chomamecero Todo esto Porque son Todo esto Albañil Todo esto Son albañil Donde que hay Uno que se cambia El rubro Se sale Se sale el grupo Es como una condición Una cláusula Si tiene que ser Exactamente Donde que uno Que se cambia El rubro Que se pone Por otro lado Así Así se vaya El pintor Así se vaya El pintor Porque al Alberto El que estaba Con el bajo Dejo la obra De construcción Y puso el pintor Entonces le dije Mira Alberto Le digo Yo no voy a tener No te voy a andar Con rodeo Le digo Porque hace rato Que agarraste Te pusiste a trabajar Agarraste tarea De pintura Ya tenés tu tarjeta Tenés tu cosa Ya no podés Estar acá En el grupo Le dije Y me dice Pero no Yo amo La música Y bueno Andate Para un grupo De pintores Acá Los del balde Con copete Son los del balde Con copete No No solo Los del tarro Con la brocha O de la brocha Gordo Sí Andate Armate Un grupo Que se llaman Los rodillos Mal cargados Los latos De la cumbia Los latos De chamamé Los interior Y exterior De la bailanza Y así Me remoloñó Y me dijo No Es que yo que hace Un tiempo Nomás Porque agarraste No Le dije Yo que un tiempo Hace rato Que venía Haciendo trabajo De pintura No 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 Mándase Muda Mándase 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 Muda Para su Las Cacias Y Bueno Y bueno Nosotros Como yo siempre Le digo Fuimos furonas Ya en nuestras Épocas En nuestras Épocas Mosa Y bueno Y ahora Estamos como Estamos como Queriendo Sí Seguro Sí Está bien Como queriendo Volver al ruido Como quien dice No Y a poco No Porque No es fácil No retomar Las carreras Artísticas No No Imagino Después de Tantos No Mucho En aquella época Habrán sido Todos solteros Todos Con Con más Disponibilidad De Tiempo Sin familia Y podían Tocar en todos Los escenarios Claro Sí Con decirle Que yo todavía No Cuando Empecí con El balde Con copete Todavía no era Ni medio oficial Ni medio oficial Yo soy medio oficial Tirando oficial Sí Hace como 10 años Que viene medio oficial Medio oficial Tirando oficial Yo estoy Yo estoy bien O que yo lo mero Así Es un macho mayor De horas Esa cosa Así Enseguida No me lo vas Alvarida Igual La verdad Que hay mucho Por contar Porque es una Una vida Dedicada al mundo Los años De vida Sí Imagino O tres o cuatro Vidas Según usted Que nos cuenta Usted Sí Muchas recordaciones Que nos tiene Así que le viene A la mente No sé Le conté Que yo construí 150 barrios Únicamente 150 barrios Únicamente En la provincia 150 barrios No será mucho 150 barrios En la provincia 150 barrios En la provincia Sí Allá me acuerdo Que allá Para el lado de La Paz Que fueron como 60, 70 casas Más o menos Y eran 90 Bueno está bien No importa Y bueno es que Entre 70 y 90 casas Allá en La Paz Me acuerdo Que estábamos Con el signo Gómez Que lo tenía Yo lo tenía De ayudarte Y ese Andaba lindo Fue que revocada Con una Revocada Con un De lejos Revocada De lejos Con una pala ancha Y tiraba Y tiraba Contra la pala Y tiraba Contra la pala Y tiraba Y tiraba Y hacía Buen revoque Y llegó Hasta revocar 20 casas En un día Con la pala Y le daba Y le mandaba Con la pala Y le mandaba Y le mandaba Y le mandaba Con la pala Y le mandaba Y le mandaba Lindo Lindo Y más Después Me acuerdo 120 casas Allá en la zona De San Benito 150 casas Allá en Urinaray 50 casas En Burri 297 casas En Viale 297 Me acuerdo Porque yo Sabé Me acuerdo Que le había dicho Ahí lo tenía Otro mozo Este Al Emilio Me acuerdo Así que lo tenía Igual lo conocemos Bueno Tenía el Emilio De uno De mis ayudantes Que tenía Y le dije Cuando terminamos La última taza Le dije Emilio Andá a ponerle Al 297 A la cabeza O sea que le pegue A las tres cifras Porque esa era La cantidad de casas Que había hecho 297 Le dije Emilio No te vayas Que vos Quieres ponerle Todita La plata Me acuerdo Que le había dado Cinco pesos Y luego Que pongo A la cabeza Se acaba lindo Siete mil Puede ser Pero si Las tres cifras Las tres cifras Es más Sesenta Sesenta Esa cosa Como setenta Cero Y me compré Todo el equipo Escaña Pesca Todito Nueva Me compré Toda esta Ya Maldillares Estaba cerca De Paraná Me acuerdo Que me fui Me fui hasta Paraná Me compré Escaña Pesca Y me compré Toda esta Las cosas Tengo un rito Todavía Lo tengo Y era bueno Claro Compró caro Compró bueno Como trescientas Casas De la zona Nueva Por Dios Que cantidad De casas Que hizo Todas Están las casas Con el sello De Moncho Pero pero a ver En cuantos años Construyó Esos ciento cincuenta Barrios Todas esas casas Eso tiene que haber sido Diez quince años Más o menos Que estuvo construyendo Todo Eso fue Eso fue allá Por el 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 Ocheinticinco Ocheintisí Ocheinticinco Ocheintisiete Ocheinticinco Por ahí Más o menos De la que yo Me acuerdo Que Me acuerdo Si porque Estaba Alfonsín Todavía Bueno Pues está bien Estaba Alfonsín Si yo era Buscado Porque La gente Sabía de mi Participación En la construcción De grandes obras Mundiales No como yo Siempre digo ¿En su qué? Su participación Claro Si la gente Sabía Porque me gustaba Si me gustaba Porque yo Tenía participación En obra Reconocía Mundialmente Le voy a decir Será tan así Es claro Si porque No sé Si yo le conté Que estuve trabajando En obra De gran Reconocimiento Reconocimiento Mundialista Si Nos ha contado Algún par de veces Que estuvo Si Algún par de veces Nos dijo Que estuvo En obra A mi me quedan Algunas ruedas Arbarido Mucho Viejo Uno más Arboroso Lo que digo Yo me la Arbaridad Y eso Justamente Lo que estuve Componiendo En estos días Claro Esa letra Que usted Estuvo haciendo Estuve Componiendo En estos días A ver si me Si me acuerdo Más o menos Ah ¿Lo tiene para ahora? ¿Pasa la hora? Es claro Si Ah ¿Se acuerda? Si señor Lo barbaridad Más o menos Esto Esto le voy a cantar Es una letra Que Lo que le dijo Su hijo Una letra De lo que me dijo Uno de los mejores Que me dijo Que escribiera Este Por el asunto Como quien dice Las obras Que usted intervino Como quien quiere La cosa Ajá Así nomás Bueno a ver si le puede A ver como Como era A ver si se acuerda Bárbaridad Los lindos Ahí me está Gostando Ay Monchito Sigue escribiendo Sigue componiendo Para lo del balde Con copeto Y ahora Lo lo hizo Y le pidió Que escribiera Sus memorias En una canción Para una cosa Este albañil Puede ser reacio Y arisco Y arisco Pero igual Me convencieron Y le construí El obelisco Usted no hizo El obelisco De obra Reconocida Le puedo Hablar Un montón Pregunte Allá En capital Quien hizo El teatro Colón No 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 Alcalza La arena Y la piedra Y la cosa Se puso Julera Al hacer Ese monumento En Rosario A la Vardera ¿Lo que iba a decir Usted El monumento A la bandera Moncho Por favor Bolsa Cali Cemento Usábamos Esa Usábamos Esa V Mucha Pa' Que quede Firme Y segura Aquella Central De Atucha ¿Qué No hizo Atucha? Me Dijeron Dos Monchitos Del fratacho Es el rey Mientras Mientras Iba Dando Fino Al estadio River Y con un solo Ayudante Pasé ese Trago Amargo Solo dos Haciendo Los puentes Desarate Brazo Largo No 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 Me va a decir Que dos personas Lo más construyeron Los dos puentes Los dos puentes No 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 Mucho 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 Viejo Mucho Viejo Que exagerado Por Dios Barbaridad Barbaridad Olindo Che Barrio Las cosas Que nos viene Y nos cuenta Todas las veces Cuando estuvo Trabajando En el sur Que estuvo Trabajando En el norte Que estuvo Trabajando En misiones No me acuerdo Donde Otras veces No le alcanza La vida Para trabajar Para hacer Tantas obras Para construir Tanto Moncho Bueno Mijo Que quiere Que le diga Pero Barbaridad No se No se No se No se Mentis Pero Vaya Nada Tampoco La exagerada Vaya Mira Yo le voy a decir Una cosa Para usted Mire Vaya Y mire Las columnas De los puentes Que dicen Las placas Que placas De los puentes Las puentes Hay una placa Ahí Que dicen De mancho Construcciones Dos hombres Contra la naturaleza Lo único lindo Que guardo Es la experiencia De esa cuenta De los puentes Que teníamos Río Ahí cerquito Y andaban de pesca Allí andábamos De pesca Todito Los días Los barbaridad Oh macho Viejo Y peludo Los barbaridad Usted sabe Que una vuelta Me acuerdo Que estábamos Haciendo Una de las turres Centrales No de medio Y por allá ¿Cuál? El puente norte El puente sur Yo el Paraná De Las Palmas Estábamos ahí Usted sabe Que yo estaba Allá arriba Y de allá arriba Había un dorado De allá arriba Lo vi El dorado Más grande Que había Esto Y usted sabe Un tamaño Un submarino Un mini submarino Del lado Ese Usted sabe Que ahí nomás Agarro el ego Ahí abrí nomás Una de las cajas Que tenía allá arriba Y tiré En carné Y tiré La línea De allá arriba Y yo sabía Que estaba Con el nadón Del río Que yo sabía Que en algún momento Iba a aparecer Ese dorado Y lo va a barbaridad Y lo tiré Y lo encarcé Y estuve peleando Como una hora Hora y media Y lo va a barbaridad Y usted va a ser Arriba De Las Columbras Los puentes Pero sí Y vos sabes Que donde lo enganché Me tiré De allá arriba Directo Como Charlie García En la pileta Y lo manoté Salí nadando Para un costado Ahí nomás Agarré Pero usted puede Dar un poco de leña En las brasas Y enseguida Nomás Agarré 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 Chodias Con los maipelus Bueno, sí Pero bueno Esas son Algunas De las De las Sus aventuras De sus peripensas Sí, lo que digo yo Esas son Algunas Pocas De mis aventuras Porque bueno La canción Tiene dos partes Ah, esta canción De recién Tiene dos partes Claro, sí Sí, sí Una de las cosas Una de las cosas Que el moncho Construyó Acá en el país Sí Y las otras Aparte Claro, no Que me llevaron Al extranjero No como quien dice Las obras Haber venido al extranjero Me acuerdo, sí Me acuerdo que yo Andaba allá Allá por Colonia Alemana Haciendo un galpón Y viene uno Estuvo Alemania Allá De allá de Alemania Mismo que vino Hay un alemán Mismo de ahí En Colonia Alemana Claro, sí Que andaba de visita Y me dice Don Muncher Me dice así Claro, me dice Don Muncher Mi querer Dice Que venga conmigo Dice Un indio Esa es la caracterización Del alemán Que recuerda Dice Mi querer Que venga conmigo Dice Mi tener Empresas Construciendo Internacional Y querer Gente como usted High Hitler Dice No, no creo Que haya dicho así Y ahí salió Mira, salió La gira mundial Del Moncho ¿En serio pasó eso? No, por favor Por la mano del corazón No nos mientas Moncho Tenemos que creer Que usted construyó El monumento a la bandera El obelisco La cancha de River La cancha No, no creo que sea No, no creo que sea Allá Pero Oh mancho Viejo Te van A estar 能 Mancho 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 Y ahí salió la segunda parte de la canción A ver, póngale para hacer la segunda parte de la canción De las memorias de Moncho Moncho viejo, nomás Moncho viejo, dice que estuvo en el exterior hace Demoramos un montón Pero terminó por fin Pues no había ladrillos huecos Pa' hacer el muro de Berlín No, 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 no ¿Qué me va a decir que interviene la muro? No Que la haya destruido La verdad me dé consuela Pues perdí un balde y un nivel Cuando hice las torres gemelas Usted no hizo las torres gemelas Encontré un cerro de piedra Allá en suelo italiano Cuando tuve que hacerle un pozo Al Papa en el Vaticano No, Moncho, basta, basta No usé la hormigonera Pues hacía mucho espamento Cuando tuve que revocar El No, 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 no No puedes tomar ninguém telle Cuidadoso, que no pierda su elegancia, cuando se varilla el ocho para la Torre Eiffel de Francia. Tanta arena que tragué, me afectó acá la laringe, pero lindo quedó el revoque, que hice nejito a la esfinge, que hice nejito a la esfinge. No, 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 barbaridad, moncho viejo, pero lindo, hermano, barbaridad, pero guau, moncho viejo, lo lindo, chelín. Eso es lo que digo yo, no, barbaridad, cómo no va a ser sin no ser. No sé, mire, tiene que haber tenido cuatro vidas, cinco vidas para haber estado en tanto lugar y haber... Tanto recorrido este monstruo, barbaridad, tanto... Bueno, escúcheme, ¿se presenta lo de Valdes con Copete ahora en este verano 2019-2020, que viene de muchos festivales? Claro, sí que no sé, eso ya se está, estamos con algunas presentaciones, en breve vamos a estar haciendo como un ensayo abierto, lo voy a hacer en la peña de Don Baroncho. Ah, en la peña de Don Baroncho, ahí no. Sí, sí, claro, sí, 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 así que ahí nos invitaron, así que próximamente vamos a estar en la peña de Don Baroncho. Y festivales, ¿no tienen alguna invitación para este verano? Sí, 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 hay festivales, vamos a estar seguramente recorriendo la provincia, en los distintos festivales. Nos habían invitado a la fiesta provincial del chancho con pelo, pero nos llegamos, llegamos ya cuando le habían sacado todito el pelo al chancho. Tarde. Claro, sí, sí, bueno, también nos invitaron desde allá de este paso en la laguna, nos invitaron a la fiesta provincial del escabeche nutre. Y eso para ahora, dentro de poco, eso se viene, no fue ya. Sí, 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 con Cristo Fernández también nos dijeron para la fiesta del pan casero, dice, también. Ah, muy conocida la fiesta. Sí, la fiesta del pan casero, sí, 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 que bueno, que cualquier cosa, dice, este, que no lo vaya a invitar al doctor Acevedo, niño, dice. Bueno, gracias, Moncho, por la visita, ¿eh? Bueno, hasta la próxima, sí, capaz que en la próxima ya vengamos, venga acompañado con algunos de los integrantes del grupo de los El Mal de Concompete. Esperemos que así sea, ¿y sabe qué se puede traer para la próxima? ¿Qué? Usted sabe, viene algo para compartir. Ah, un pedazito, ¿qué es un pedazito mortavela? Exactamente, puede traerse para la próxima. Bueno, leímosis, vamos a buscarse aquí nomás. ¡Sale ir a ir! Déjalo, 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 espéreme un ratito nomás que me voy hasta acá. Se buscaron, ¿qué? Me voy a buscar un pedazito mortavela, enseguida. Gracias. 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 , arreglos. Estaturas. Gracias. 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 San Cayetano en San Martín. Eirigoyen. Eirigoyen, pero tenés la otra opción, Belgrano y Primero de Mayo. Son dos sucursales de mueblerías San Cayetano. Bien. Bueno, chicos, escuchen esto porque no lo van a escuchar. A ver. No lo van a escuchar. No van a tener esta posibilidad de ninguna otra cancha. Cancha de fútbol 5, El Turco en Barrio Sacachispa. Increíble. Cancha con techo y césped sintético y además un muy, muy buen servicio de cantina. Alquiler por hora. Súper promoción. No te lo podés perder. Si ocupás dos turnos por semana, cada ocho partidos se les regala, se les obsequia el asado. A los turnos de las 23 se les da dos consumiciones de regalo a elección. Se alquila predio completo para campeonatos ubicados en Perú entre Martín, Fierro y Corrientes. Comunicate con Cristian al 40 00 90. 19 48 minutos. ¿Ya? Sí, tardísimo es. Qué malo. Qué malo. Te lo cuento yo, te lo cuento yo. Hub, panadería y café. Frente a Plaza San Martín. Todos los días el mejor café. El 5 hispanos, capuchino, submarino, café con crema. Probá el café frío ahí en Hub. Hub. Todos los paracelíacos también tienen. Cuentan con wifi y ambiente climatizado. Abierto de lunes a lunes de 7 a 12 y desde las 17 horas. Hub Cafetería en Mitre. Frente a Plaza San Martín presentándonos. ¿Nuestra farmacia? Sí, ¿cuál es? Farmacia abierta. ¿Sabés por qué? Siempre abierta. Porque para nosotros está... Siempre abierta. ¡Bierta! Yrigoyen 2926. ¡Ale, fleitas! Ortopedia San José. Técnico en ortopedia y prótesis Rafael Brambila. Único prestador de PAMA habilitado en la costa del río Uruguay. Elementos ortopédicos son sin costo para los afiliados. Alquiler de andadores, muletas, elevadoras, camas ortopédicas. Tenés que comunicarte al teléfono 422554 o acercarte a Urquiza 2150. Ortopedia San José. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ardillas tapizadas, almohadas, alfobras para baño, acolchados en varias medidas, telas para cortinas en varios estilos. Cortinas ya hechas, blackout, ball, jacar, también barrales y carriles para cortinas. Ardillas tapizadas, la diferencia entre poner cortinas y vestir una casa. Repeto, entre Córdoba y el partido. ¡Eres uno de los enemigos más conocidos de Batman! ¡Es el Capitán Frío! Si sos villano tenés que reírte, tenés que reír una risa malé. ¡Ponele un eco! ¡Ponele un eco para que la risa sea más malévola todavía! ¡Ah, eso! ¡No! ¡Le cago en las patas mal, eh! ¡Sacá del medio, Joker! ¡Ah, estoy! ¡Estoy sumamente feliz! ¡Estoy muy feliz! ¿Por qué estás feliz, Capitán Frío? ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz porque estoy logrando mi objetivo! Yo no sé, Ale, si lo conocí, el Capitán Frío, por su condición, ¿no? Lo único que puede consumir son helados Bahía. Ese es el problema que tiene. ¡No puede comer otra cosa! ¡Es verdad que duerme dentro de un freezer! ¡Sí, duerme dentro de un freezer! ¡Sí, duerme dentro de un freezer! ¡Sí, sí, exactamente! ¡Sí, duerme dentro de un freezer! ¡Sí, duerme dentro de un freezer! ¡Sí, en un freezer! ¡Cuando va a Buenos Aires, para en la cancha de bosca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En la tribuna de tiro! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Helados Bahía! ¡Sí, estoy logrando, estoy logrando cubrir toda la ciudad! ¡¿Toda Ciudad Gótica?! ¡No queda un solo rincón sin que hayan probado helados Bahía! ¡Vio, vio que había una manera de dominar, de conquistar Ciudad Gótica! ¡Era a través de helados Bahía, Capitán Frío! ¡Sí, hoy tengo para ofrecerles el premium de un litro! ¡Uh, a ver! Y también la opción de 500 gramos, combinaciones como ananá, con frutas, cerezas, con frutas, chocolate en tentación, dulce de leche, granizado, granizado, lemon pie, limón Bahía, súper dulce de leche, banana split, frutos del bosque, súper coco, yogur con frutas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es verdad? ¿Es verdad que se viene así como se viene una película grosa de Shocker? ¿Se viene una película grosa del Capitán Frío? ¡Sí! ¿Está confirmado? ¡Sí! ¿Quién me va a interpretar? Será... Román Rigelme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora sí, me voy a la fábrica, a seguir fabricando helados Bahía! ¡Ja, ja, ja, ja! El Capitán Frío, que quiere conquistar Ciudad Gótica, a derrotar a Batman, y lo único, lo único que tiene de fuente de energía son los helados Bahía, pero tiene una variedad, la línea artesanal, la línea industrial, es impresionante la cantidad de helados, parezco Luis Caprote, es impresionante. Todas son fabulosas, todas son fabulosas, y también casi también mucho, muy deliciosas. Los sorteos vespertinos de las diferentes quinielas, presentados por qué agencia Pulpo? Presentados por la agencia oficial 1317, que los espera en Avenida 9 de Julio, 2713, Pasitos de Belgrano, Loto Brincotelequino, todas las tómbolas en la 1317. Primer premio de la Lotería Nacional, favoreció al 1002, 1-0-0-2. El 0-2... Parece que es de Concordia, uno de los entregadores. Primer premio de la Lotería Provincia de Buenos Aires, favoreció al 120, 0-1-2-0. El 20... El otro sería hermana de un empresario de la noche. Primer premio Bata, de la tómbola de Entre Ríos, favoreció al 5-9-76, 5-9-7-6, el 76. Igualmente, para qué guardan tanta plata los gringos en sus casas? Primer premio de la Lotería de la Provincia de Santa Fe, favoreció al 2-2-2-70, 2-2-7-0, el 70. Yo si tengo esa plata en mi casa, pongo más vigilancia que pieza de adolescente en seminario. Presentados por qué agencia, los números vespertinos. Presentados por la agencia oficial 1317, avenida 9 de julio, 2713, a pasitos de Belgrano. Faltan 7 minutos para las 8 de la noche, en estos momentos 18 grados, 2 décimas. Se ha alargado a llover nuevamente, parece que va a seguir lloviendo mañana durante todo el día. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara el clima. Quizás no llueva, quizás que sí, quizás que no, quizás que sí, quizás que sí. Todo en suspensión, dirección, transmisión, suspensión deportiva para vehículos tuning, rótulas homocinéticas, Carrepeto y San Antonio, ¿sabes qué está ahí en Repeto a San Antonio? ¿Qué es lo que se emplaza en ese lugar? ¿Qué es lo que se emplaza en el semieje? Ah, muy bien. Y si nos vamos a otro tipo de artefactos que necesitan de atención profesional, estamos hablando de Agustín Rodríguez, que es especialista en la reparación de lavarropas, microondas, aire acondicionados, San Martín y Corrientes. Agustín Rodríguez va a domicilio. 1550 y 62 para los últimos mensajes o audios de WhatsApp. Hay algunos por ahí, hay algunos por ahí perdidos. Eh, bueno. Hola. Hola. Chorizo el sábado, pero no me dieron el pan. ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, bueno. Gracias por el dato. Bueno, vamos a hacerle el reclamo pertinente. Bueno, ¿querés probar suerte? Pasá por la agencia 699 San Miguel en Barrio Parque. De lunes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 20. 45. Postelganá, Quini 6, Loto, Telequino, todas las quinielas y más. Ahora también Rappi Pago. Doctor Planas 2551 entre Calle Naranjo. Sí, Cepeda. Te esperamos. El 6 de diciembre, en conferencia de prensa, 6 de diciembre en conferencia de prensa, Pedro Galimberti va a anunciar su nuevo gabinete. Hay rumores de gente que deja, de gente que sigue y gente que se va y que no se conoce su reemplazante. Gente que no. Rumores. Bueno, no. Un hecho concreto. Javier Samperi, que deja, ya lo dijo él mismo. Dal Molín, porque asume como senador. Oh yeah. ¿Quién va a estar en deportes? No sé. ¿Alguna idea? ¿Alguno tiene un rumor? ¿En cultura? El rapero del chispado. Según él publica el título, el portal chajarialdia.com.ar, hasta el momento no el nombre es confirmado, solamente un fuerte rumor afirmaría la continuidad de Luis Boñano. Afirmaría la continuidad de Luis Boñano frente al área de obras y servicios públicos. Ah, y debemos decir, lo han dicho la gran Sancho, pero debemos decir que el fin de semana la gente del barrio Otagüe estuvo tranquila. Estuvo sin inconvenientes porque parece que el bypass funcionó. Parece que el stent que le colocaron ahí funcionó. Ahora hay que buscar nuevos pozos para abastecer bien de agua el barrio Otagüe. Pero por lo menos se pudieron bañar. Importante. Y hervir las papas. Muy importante. Las papas con puré, el puré o las papas con huevo. Las salchichas. Y las salchichas. ¿Está quedando alguno por acá? Sí, me está quedando. Confía en tus proyectos a Miguel Sambón de Mi Gráfico Estudio Diseño. Realizamos letras corpóreas, carteles y ploteos. Contamos con máquinas propias, lo que nos permite un trabajo rápido, ágil y garantizado. Vos traes la idea y nosotros la diseñamos, la desarrollamos. Mirá nuestros trabajos en Instagram, Mi Facebook, Mi Gráfico. Estamos en Yrigoyen y Antártida. Teléfono 523208, Mi Gráfico. Había quedado pendiente el mensaje. ¿Qué pasaría si Monchito tiene una obra grande en Corrientes y se va con toda la familia y le nace un hijo Correntino? ¿A quién le va a sacar el cuello? Se va a complicar ahí. Oye, bueno, pero igual no sería Correntino. En todo caso. El sangre de padres entrerriano, notado en Corrientes. Bien, María, la Correntina es fanática de Don Monchito. Manda muchos saludos para él mismo. Ay, gracias, María. ¿Para ella misma? Pero lindo. No, para Monchito. Ah, para Monchito. Gracias, muchísimas. Gracias, María. Le mando un abrazo grande para ella y para su compañero también, como lo voy a saludar. Y como así un pedacito, ¿qué es? Un pedacito mortadell. En la tablada hay una guarida, guarida que es completa, completa en comestibles, bebidas, golosinas, artículos de limpieza, lácteos, fiambres, milanesas, hamburguesas, pollas, frutas, verduras y encima carga virtual, artículos de librería y bazar. Esa guarida es despensa latana. ¿Por qué? Porque etana en italiano significa guarida. Y queda en Repeto 2870 entre San Martín y Bolívar o entre Bolívar y San Martín si uno respeta el orden de circulación, la dirección de calle Repeto. Así que despensa latana nos está auspiciando también en el barrio Lata. Atención a este avance en la tecnología en el país. En nuestro país, que es el país de las vacas, ya se elabora carne cultivada en un laboratorio. Es un laboratorio de capitales nacionales. En un mes transforma una pastilla de músculo vacuno en una hamburguesa. Una pastilla de músculo vacuno en una hamburguesa. Ajá. Pueden producir carne en cuatro semanas. O sea, en lugar de criar un ovillo a campo durante más de dos años, obtienen un producto similar pero en un laboratorio de un modo mucho más rápido y con menores costos. Para que sea realmente así, a nivel de consumo comercial, podrían faltar unos diez años. Pero ya se puede afirmar que la carne cultivada es un hecho en nuestro país. La realiza el laboratorio nacional Craveri, que a partir de su experiencia en ciencias de la salud, está investigando sobre producción de alimentos en una división con nombre elocuente y ocurrente. Bife, que es bioingeniería en la fabricación de elaborados. Bife, bioingeniería en la fabricación de elaborados. Ajá. Mirá, mirá cómo le buscaron la buena. Sí, para que... Para que... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué eso significa se termina la capoñada o qué? No, no sé, pero no podemos saber eso. Esto está proyectado a diez años. Van a ser verga. No, de acá a diez años. Hay muchas preguntas que me surgen. Yo, mirá, yo no sé si es bueno o es malo. Pasame el enlace y se lo voy a mandar a Maki. A ver qué dice él. Y a... ¿Cómo es? Y a Carlito Brasini. Y Maki no va a estar. No va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo. Porque esto tiene mucho laboratorio. Pero al ser carne que no se obtiene o no deriva directamente, sino indirectamente, de un cadáver. Ajá, claro. Es una de las cosas por las cuales no consumen carne los vegetarianos. Sí, claro. En este caso. Ah, claro. ¿Qué pasa con los vegetarianos? ¿Consumirían este producto? Buena pregunta. Que no es un vegetal, no es verdura, pero tampoco es carne derivada de un animal muerto. Uh, qué dilema, ¿no? ¿La dejas picando? Sí. Lo analizamos. Piénsalo, piénsalo. Mañana me lo responden. Porque ya nos llamas ocho. Bueno, antes de irnos les contamos que en Vicenza van a encontrar todo en indumentaria para fiesta y urbana. Los mejores diseños en ropa femenina, marcas como Ginebra y Jazmín Chevar, abierto todos los días. Y domingo a la tarde, gran promo de inauguración en toda la línea Ginebra. Se aceptan tarjetas de crédito Moreno 1185 en pleno centro de Chajarí. Acá la vueltita de la radio en Moreno, casi al verde. Muy bien. Nos vamos yendo, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar junto a nosotros en esta nueva edición de ADN. No olviden de seguirnos por nuestro canal de YouTube, ADN Chajarí. No, sí, el gordo toto me dice acá que le está adentrando agua a todito a la casa ese. Ajá. El gordo bombado y vendió las chapas ahí. No. ¿Por qué? Vendió las chapas del techo de la casa para comprar un parlante UCB. ¿Que estaba sin techo en la casa? Sí, vendió las chapas el fin de semana para comprar un parlante UCB ahí en Lionel. Ah, en Lionel. Su verga. No. No, no. No, nos vamos. Hasta mañana. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Que yo te daré lo que quieras Es que es mala, mala, muy mala Ay, tú me quemas con tu mirada Muy buenas noches, bienvenidos Esto es Ahora Sí En la puesta en el aire, el pulpo, Jorge Díaz En la asistencia técnica, Alejandro Constantini y Alan Ballesteros